Con su venia, presidenta, con los pocos compañeros que están aquí en el pleno, quiero comenzar mi discurso con lo siguiente. Las y los jóvenes necesitamos un país que nos abra puertas y no que nos cierre espacios. Las juventudes hemos sido agentes de cambio en la historia de la sociedad mexicana y latinoamericana. Un movimiento juvenil emblemático en este país fue el del 68, en el cual las y los jóvenes se rebelaron contra un gobierno autoritario que regía en aquel entonces. Desgraciadamente, el movimiento fue reprimido con violencia por fuerzas castrenses y militares. Pero a pesar de eso, la fuerza, el ímpeto y la lucha por un cambio continuó. En el 2012, las y los jóvenes alzaron la voz una vez más y con ella crearon el movimiento Yo Soy 132, mediante el cual fue duramente cuestionada la democracia de los medios de comunicación masiva, así como la campaña electoral de ese mismo año, dando como resultado una de las campañas más controvertidas que hayamos tenido. Y todos estos ataques, esta cerrazón por parte del gobierno, es resultado de una política de abandono implementada por el Estado mexicano contra las y los jóvenes, por las cuales se ha ignorado sistemáticamente sus necesidades fundamentales. La iniciativa que presento hoy tiene como objetivo la creación del Servicio Civil y Comunitario Nacional en la búsqueda de un país más pacífico y con mayor sentido de la colectividad. Si bien nuestra Constitución establece la realización del servicio militar y el alistamiento a la Guardia Nacional como obligaciones de los mexicanos, queda claro que ambas instituciones están siendo rebasadas por nuevas formas de participación social de la que forman parte activa las juventudes. La transformación del servicio militar obligatorio en voluntario motivará la creación y consolidación de alternativas ancladas en las necesidades que plantea la actualidad, para que las y los jóvenes de México puedan transitar hacia la ciudadanía, particularmente para quienes, en ejercicio legítimo de su derecho de objeción de conciencia, prefieran actividades distintas a las militares para demostrar su compromiso con el proyecto nacional y contribuir al bienestar de sus comunidades. Proponemos que el Servicio Civil y Comunitario Nacional sea obligatorio para las y los mexicanos, mientras el servicio militar sea voluntario para que las juventudes contribuyan al desarrollo de sus comunidades, pueblos y ciudades. Más jóvenes ciudadanos, menos soldados. Pongo a su consideración el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5º, 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de las cuales se reforma el párrafo 4º y adiciona un párrafo 5º, recorriéndose a los siguientes. El artículo 5º se reforma la fracción 2ª del artículo 31 y se reforma la fracción 2ª del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Elegir, a través del Servicio Social y Comunitario Nacional, una institución que sea de su interés para participar en el desempeño de actividades de carácter social, cuya realización fomente la cultura de la solidaridad, así como valores humanos, cívicos y socioculturales, que les permitan constituirse como ciudadanos socialmente responsables, copartícipes del desarrollo de sus comunidades y del bienestar nacional. En su defecto, cuando así lo decidan, asistirán en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos, en el ejercicio de los derechos de ciudadano, dictos en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. En este momento, compañeros y compañeras, México necesita más manos solidarias, menos armas, más voluntad en las comunidades, más voluntad en los colectivos y menos energía en los cuarteles. Las juventudes han demostrado fuerza, capacidad y voluntad para levantar a nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.